Música Del 20 al 25 de julio Morelia será sede del cuarto congreso latinoamericano de aracnología y del congreso nacional de entomología que se llevará a cabo en el primitivo colegio de San Nicolás de Hidalgo y el centro cultural universitario donde se esperan reunir a 900 investigadores Estamos tratando de establecer las mejores relaciones con investigadores de diferentes partes del país y de diferentes países para hacer crecer a nuestro conocimiento y a nuestra universidad en particular y que también es relevante que entendamos que Morelia puede ser un lugar en donde los científicos pueden venir en donde la gente puede venir a desarrollar su trabajo y que estamos en la mejor disposición de interactuar con ellos El fin es generar un espacio donde confluyen opiniones, experiencias y se enriquezcan las investigaciones actuales en el tema de la aracnología a través de ponencias y conferencias magistrales El cuarto congreso latinoamericano de aracnología en principio tiene como objetivo como todos los congresos internacionales facilitar la interacción entre los investigadores facilitar que los que se están formando estudiantes de pregrado, licenciatura o posgrado puedan conocer, puedan acercarse a los investigadores especialistas en los grupos que a ellos les puedan interesar Los temas a tratar serán sistemática, biodiversidad, ecología y biología de los alacranes, arañas, garrapatas y ácaros que comprenden esta familia arácnida Tenemos los temas de las colecciones aracnológicas que es muy interesante Tenemos otro simposio que les comentaba los coordinadores, el doctor Alfredo Peretti y Anita Eisenberg que es elección femenina en arácnidos ¿Cómo eligen las hembras? ¿Con qué machos aparearse? ¿Qué mecanismos hay? En tanto que el Congreso de Entomología tiene el fin de contribuir a la difusión de este conocimiento que estudia a los insectos donde se espera una participación de 70 instituciones nacionales 50 extranjeras y se espera una asistencia de 600 entomólogos y aracnólogos Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV